¡Gracias por ver el video! Él pertenece a Turismo Lirima. ¿Cómo está Manuel? Hola, buen día. Buen día. Manuel, desde hace un tiempo a esta parte, nuestra ciudad, todos lo saben, ha sido víctima, por así decirlo, de muchos movimientos telúricos. Estamos siempre en constante movimiento, por ahí se estuvo evacuando uno de estos días, incluso por el tema de un posible tsunami, y esto me imagino que obviamente ha afectado el turismo. Esto me imagino que, lógicamente, ha hecho que no quiera mucha gente venir para acá, además los canales de Santiago dicen, hacen lo que se les ocurre con nuestra ciudad, con nuestro turismo. ¿Cómo ve un poco la situación? ¿Qué tienen que contarnos al respecto? Bueno, veníamos muy bien en relación al verano anterior. Este verano fue mucho mejor que el verano anterior. Ah, sí. Sí, de todas maneras. En el caso nuestro, y yo creo que en el caso de todos, porque al final siempre nos vemos las mismas caras en la excursión de turismo que hacemos, y realmente nos fue bien a todos. Ya. Mejor que el año pasado. Normalmente en marzo baja en relación a febrero, pero nunca tanto como bajó este año por el asunto, como dices tú, de los movimientos sísmicos. Que además que... Pero ya venía las primeras semanas, porque el temblor fue el 16 de marzo. De marzo, claro. ¿Ya venían las primeras semanas en baja? Ya venían, sí. Pero la baja normal. Normalmente cuando entran en clases, ya en el 21 o 22 de febrero ya entraron a clases en Santiago. Algunos, claro. Aquí también algunos entraron a clases en febrero. Entonces también afecta un poco, no tanto, pero afecta. Y en marzo viene mucha gente que nos gusta estar con tanta congestión. Por lo tanto vienen en marzo. Lamentablemente nos encontramos con esta situación del movimiento estelúrico, que en Santiago se preocuparon más, o en el resto del país se preocuparon más de levantar mucho polvo. De levantar el rating. De levantar el rating. Si no, están muriendo, claro. Yo no veo los canales normales abiertos, no los veo. Normalmente veo CNN Noticias o veo... Ay, ¿qué televisión va a decir? Iquique Televisión, acá en Iquique. Y Televisión 24 horas. De momento estoy viendo noticias solamente. Ya. Pues llego tarde a la casa, obviamente. Claro. Pero me he encontrado también, un día pasé por la red y me encontré con este tipo de salfates, que lo único que quería era que el experto que tenía ahí dijera que Iquique cae en la Embarra. Aunque el tipo decía que con un juez no ocurría nada, que iba a ser de 6 a 7, que después sigan corriendo, en la medida que pasaran los días, sigan corriendo más al norte. El señor Salfate nunca dijo eso. Al contrario, insistía que dijera que no, que iba a caer en la Embarra, que iba a caer en la Embarra. Pero bueno, independientemente de eso, también nos encontramos con que acá en Iquique, las autoridades lamentablemente cambiaron justo casi en esas fechas. Y apelo también a la conciencia de la gente. Porque si bien se habló de una evacuación ordenada, no fue tan ordenada porque mucha gente quiso salir a sus vehículos. Ah, claro. Esa parte estuvo mal. Muy mal. Estuvo muy mal. Ahora, por otro lado, eso siente, Manuel, que ha hecho que baje el tema del turismo. Sí. Pero por otra parte, ¿cuál ha sido el punto que usted siente que tienen de alguna manera los tour operadores para que esta ciudad muchas veces no levante? Por ejemplo, llego del extranjero, me quiero instalar en Iquique, quiero conocer las saliteras. Voy, contrato el tour y el otro día no me van a buscar porque no se llenó el bus. Mira, yo creo que a todos nos pasa quizás a veces que tenemos un mínimo de personas para una tarifa estándar. Ya. Independientemente de eso, tú no puedes decir al pasajero que no, que no salía. Tú le dices, mire, ahí está la opción. Privado sale esto, tarifa regular sale esto. Pero si uno dice, ya, mire, voy a hacer la tarifa regular o completar el grupo, pero ¿qué le parece si esperamos hasta las 3 o 4 de la tarde? Cosa que usted tenga tiempo de buscar en otra agencia. No todos lo hacemos. Hay agencias que esperan hasta las 9 y media de la noche para no darle posibilidad que lo tomen otra, para decirle que no. Eso es egoísmo porque al final... Y eso va en contra del fondo de la industria en general. Por supuesto, porque al final en vez de optimizar lo que tienen en beneficios turistas, lo utilizan para su bolsillo, lo que no corresponde. Hay que privilegiar al turista siempre. ¿Siente que de alguna forma falta un poco de organización de parte de los turoperadores? Mire, afortunadamente se formó una Cámara de Operadores Turísticos, que está gerenciada por la señora Carolina Quinteros. Ya. Que ha hecho muy bien. Bueno, lo hizo bien cuando estuvo en Senatura, también lo ha hecho bien conformando esa Cámara. Yo no me he acercado mucho. ¿Por qué? Porque tengo un deber moral, digamos, con la Cámara de Comercio, Detallista y Turismo, donde pasé a ser parte directora debido a que don Manuel Rubio está muy grave. El hermano Rubio, que es presidente de la Cámara de Comercio, está muy grave. ¿Muy grave de salud? De salud muy grave. Está... Prácticamente es irreversible lo que tiene. Ok. Bueno, me dejó un poco impactado con eso. ¿Te sorprendí? Sí. De que no todo el mundo lo sabe, pero Manuel está mal. Es irreversible lo que tiene, lamentablemente. Y estuvimos hace poco entrevistando a don Manuel y me acuerdo que le costaba muchísimo... Por ahí empezó todo. Muchísimo hablar. Ahora no lo reconocerías realmente. Oh. Ok. Bueno, sigamos con lo nuestro, Manuel. Cuando conversamos respecto a que esta región tiene muchísimo potencial, muchísimo que poder rescatar, que ofrecer, no siente que no solamente falta organización de parte de los tour operadores, sino que falta un poco la actitud de la gente, ser un poco más limpia, que tengamos más gente bilingüe, que tengamos más lugares aptos para poder llegar, una oferta más amplia. Lo que pasa es que, a ver, yo siempre he sido un acérrimo defensor del atractivo humano en turismo. El producto turístico se desprende en tres cosas. O sea, la accesibilidad, cómo llegamos al destino, ¿no es cierto?, turístico, las facilidades en relación a hoteles, entretención y todo eso, además de los atractivos. Los paisajes del interior son bastante espectaculares. Fabulosos, pero si nosotros hacemos un circuito donde está el salario de Yamara. Qué lindo. Ahí está el salario de Yamara, ese que están mostrando justamente el salario de Yamara. Nosotros hacemos un circuito con geolifos pintados, Yamara, bajamos al salario grande, ya no mellita. Ahora en invierno lo cambiamos, hacemos pintado, Yamara, pica. Victoria. ¿Cuánto vale darse esa vuelta? El de Yamara vendimos 29 mil pesos por persona. Ya, ¿y dura de qué hora hasta qué hora? De las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y me imagino que incluye las comidas, las entradas, agua mineral para refrescarse, refrigerio, guía especializado. ¿Y tiene bastante público siempre? Mira, con ese del salario de Yamara están haciendo una especie de marcha blanca. Yo lo hice algunos años atrás cuando estaba Manfred Tiel, el director de Cernatur. Lo discontinuamos, pero ahora lo empezamos de nuevo este verano. Y afortunadamente tuvimos varias salidas, muy exitosas. Porque mucha gente que viene todos los veranos ya está un poco saturada con pica y está salitrera. Igual hicimos salitrera para Victoria, que no todo el mundo la visita. ¿Y ahí se bajan también, conocen el lugar? Nos bajamos en Pintado, nos bajamos en Yamara, nos bajamos en Victoria, en el Salar Grande, pasamos en la Troya. Bajamos en Sanaballita, tarde de playa. Y nos venimos de aquí por la costa. ¿Pero por qué, Manuel, por ejemplo, justamente estábamos con una persona que viene llegando de San Pedro de Atacama, nos decía que en San Pedro estaba llenísimo de turistas, llenísimo de gringos, que están súper bien organizados todos los tour operadores, cuando una agencia está llena y la otra tiene solo dos, se traspasan. ¿Por qué no se dan esas condiciones en Iquitro? Acá lo hacemos entre dos o tres agencias. Ya. Con una agencia, por ejemplo, que salió recién, Don Marco Reyes, en la pantalla. ¿Con Marco Reyes usted tiene buena relación? Sí, muy buena relación con Marco, trabajamos bien, nos traspasamos pasajeros, con Desierto Verde también. Son las tres agencias que normalmente estamos vinculados y pasándonos pasajeros para no dejar, como es decir, estudiante, no dejar tirado a nadie. Claro. Pero volviendo a lo que tú dijiste de la gente que nos cuida todo esto, yo tuve la suerte en el año 92, al final del 92, de ir a un simposio de educadores de turismo en Washington, Dice, donde el extractivo humano era la principal lucha, digamos. Entonces yo en ese tiempo hacía clases también yo. ¿El atractivo humano era la principal lucha? Claro, ¿por qué? Porque tú lo dijiste, en ciudades como esta, toda persona, todo habitante quiqueño, tiene que ser potencial informador. Ah, claro. No, acá no. Acá no. Acá es una manga ignorante que no sabe ni dónde está. Ni la historia de la... Mira, cuando un turista le pregunta algo y vaya al mercado. Claro, claro. Acá qué, los taxistas, una... Entonces hay que hacer una lucha constante de concientización turística que no se ha hecho. Nadie ha tomado la sartén por el mango y empecemos acá, empecemos allí. Nosotros planteamos alguna vez alguna situación de hacerlo a través de la municipalidad, la junta de vecinos, los jardines infantiles, pero nadie nos pescó. Acá la gente no sabe bien la historia de la ciudad, no sabe qué significa Iquique, no sabe... Muchas cosas. O sea, con suerte sabe lo que es el 21 de mayo. Yo tengo años con un letrero al costado de la oficina de la degradación de los elementos, cartón, papel y todo. Ahora me lo tapé un poco el raro que puso en la cuestión de latita ahí, pero todavía se ve algo. Y los folletos yo los tengo hace muchos años también. Porque no hay idea mía. Yo lo vi en Bariloche, hace muchos años atrás, en cada restaurante, muchos restaurantes tienen el menú sobre, plastificado, y en una parte tiene todo esto, la degradación de los productos, para cuidar la tierra, cuidar la ciudad. Sí, sí, sí. Y yo lo apliqué acá, y lo tengo en los folletos hace mucho, hace más de que sabe que lo tengo en una parte del tríptico. Pero así todos, no te hacen muchas entrevistas en relación a eso, solo ustedes, que siempre se han acordado. Sí, porque nosotros estamos bien preocupados de concientizar a la gente, hacer las críticas que hay que hacer. Que hay que hacer. Y bueno, y antes de terminar, Manuel, ¿qué le parece cómo está el tema de las autoridades en materia de turismo? Autoridades que tengan que ver con turismo. Ser Natur, por ejemplo. Ser Natur, me parece que todavía no nombra a un nuevo director. Estoy seguro, creo que todavía no nombra. Si no tenemos director, ser Natur tiene que funcionar igual con el director que sea. Claro, el problema de Ser Natur es, ahora, bueno, ahora es subsecretaría, pero siempre es un servicio no muy rico, que digamos. No muy eficiente. No, mira, hay gente ahí buena, Mario Marroquí, que ya es parte del inventario, Brenda, la gente que queda entrando, pero yo creo que hay que esperar. ¿Y la parte del turismo de la municipalidad? No, tampoco se sabe quién es el director de turismo, no nos han llamado a reuniones, no nos dicen, aquí hagamos esto, hagamos esto, con decirte que hemos ofrecido esta gratis para hacer ya la concientización turística. Y le sorprende, porque parece que no están acostumbrados, que quieren hacer algo gratis por su ciudad. Bueno. Manuel, gracias por haber venido ya, pues las señoras, las señoras autoridades, apurarse, apurarse, que para eso ganan harta plata, para que puedan designar a un director de turismo en ambas partes, gobierno regional y municipalidad. Así es que, a pararse del asiento y a moverse. Que esté muy bien. Gracias, Karim. Gracias por haber venido. Nos vamos a un corte y volvemos.